Bienvenidos un día más al canal ¿No estáis cansados de cómo empiezan siempre los vídeos? Yo también, pero no puedo deciros otra cosa ¿Cómo estáis? Ya estoy muy bien Aquí estoy un día más con vosotros para enseñaros como no, ropita, un poquito de ropa en este caso, de Ronwe y aunque voy a empezar con el vídeo en breve, os voy a enseñar primero una cosita que me ha llegado, pero no sin antes, sino te suscribes al canal y si no me sigues por Instagram, que ya os aviso cada día queda menos, yo sé que lo digo en cada vídeo, pero cada día queda menos para el adviento y se vienen muchos sorteos y precisamente os voy a enseñar una cosa de la cual tenéis que estar pendiente, porque oyes a lo mejor podemos hacer un sorteo sobre esto que digo yo, que pregunto no quiero que penséis que todas las publicidades que hacemos es porque nos lo regalan porque hacemos directamente la publicidad sino porque con esto estoy contenta, de hecho yo creo que en alguna story me habéis visto, es la aspiradora que tengo en casa, me han enviado la versión 2.0, el último modelo que han sacado que está como un poco más avanzada y os quiero enseñar un poco pues que lo veáis a la vez que yo porque la vamos a descubrir hoy esta empresa que es la que me la envía, quieren que tengamos siempre el último modelo y que os lo enseñemos para que veáis cuáles son las pequeñas cosas que han ajustado para que sea todavía mejor si a mí la otra ya me parecía súper potente Juanma también la utiliza mucho, que sí me encanta, que más bien te la robo yo me la llevo hasta el trabajo me gusta más que el robot y mira que hay que estar con ella pero es tan cómoda lo de que no tenga cable es que es total esta es la pieza principal que es de la que vamos a hablar ahora a quien esté interesado porque obviamente os tengo un código de descuento que ahora os lo voy a contar y lo voy a poner en la cajita aquí pone el nombre de la marca, Dream y luego esto es más o menos parecido pero le han puesto algunas piezas como un gris oscuro luego la barra es la misma y en mate que me gusta mucho el rulo también es diferente, va a estar muchísimo mejor a la hora de coger suciedad son las que suele utilizar Juanma para el coche el tubo, que esto se dobla para poder llegar a más sitios todo esto se va transformando este es el palo fino sobre todo para esta mierda que se suele quedar aquí este es el cargador este es el mejor para las alfombras alfombras que flipas así claro, te lo dejan las alfombrillas o sea, ya tienes la aspiradora montada y esto es por si lo queréis poner en la pared han mejorado el motor con 125.000 revoluciones que dan una potencia de 150 vatios de succión pues que coge muchísima más suciedad y además es un 50% más potente que la primera cuando le pones el modo automático lo bueno es que depende de donde tú estás aspirando se pone a la potencia que necesite tiene una pantalla OLED en la que tiene diferentes modos y donde podéis ver la batería que le queda y luego tiene cuatro modos este es el turbo, que es el más fuerte este es el eco y luego tiene también el medio otra cosa que me parece súper positiva es que tiene otra batería reemplazable puedes tener una cargada entera y cuando se te acaba esta pues le pones la otra lo único que eso sí que no está incluido ya era demasiado pedido y al igual que la otra tiene un modo para que tú no tengas que estar todo el rato apretando que es verdad que quieras que no esto al final pesa un poquito y cuando estás aspirando a lo mejor es más incómodo entonces la enciendes le das y en el candado la dejas apretada la sueltas la podéis encontrar en Aliexpress y os voy a dejar abajo en la cajita de información eso y aparte un código que os pongo también en pantalla donde os van a descontar 15 dólares del precio total que son 13 euros más o menos así que se queda en 250 euros que yo creo que está muy bien y luego bueno aparte os voy a dejar también su Facebook, su Instagram y tal para que lo sigáis por si tenéis alguna pregunta y están haciendo también sorteos y tal así que bueno que la vamos a ir a probar para que veáis ahí todo el potencial que tengo una alfombra con bastante mierda vamos a poner el turbo mirad lo poco que he recogido de la alfombra y mis pelos madre mía madre mía me lo has escopetado madre mía chaval ¿qué tipo de lanza es esta? me parece que no pero es algo muy mierda en un segundo tenemos el símbolo de la papelera le damos descarga voy a ver si le convenzco porque me está costando un poco para que hagamos un sorteito y la lleve gratis y bueno hoy os tengo que enseñar muchísima ropa que este vídeo estoy contenta de hacerlo porque sinceramente lo voy a repartir he cogido ropa bueno para la familia para Juanma y así pues es como que no sigo acumulando yo en mi armario Ronwee también está celebrando el Black Friday que ofrecen muchísimas más ofertas y con mi código sabéis que os ahorráis el 15% está vigente por así decirlo desde el 26 de octubre si no me equivoco hasta el 6 de diciembre dan bastante margen así que nada pues que lo aprovechéis yo os voy a dejar de todas formas abajo los links o si queréis ver otras cosas o como si no queréis ver nada yo vengo, lo enseño y ya me lo paso tan ricamente y bueno voy a empezar por algunas prendas yo me las voy a probar hay prendas que son de la XL y la L que obviamente no me van a quedar como ahora con el embarazo lo mismo me quedan hasta bien pero no me van a quedar entalladas como suelo llevar yo la ropa porque son para repartir ya os digo con mi familia entonces he aprovechado este haul para regalar unas cuantas cositas pero me voy a probar todo lo que pueda y vamos a empezar por una cosa que es para mí que creo que es de las que más me ha gustado de este haul porque ya os digo que no me he cogido mucho y es este jersey rosa maravilloso súper suave que son de estos de terita así como súper suave si os digo la verdad no sé ni lo que pone jaute que no sé qué es jaute carlos jaute yo no se han inventado la palabra querían poner hate y han puesto jaute pero bueno como veis es súper suave me vais a estar viendo por aquí queda cortito y tengo que decir que sabéis que siempre me quejo a lo mejor no me quejo pero sí que he dicho que siempre la calidad de ronqui es un poquito más baja a pesar de que viene de la misma compañía que sigo diciendo que cuando quieran que cambien las etiquetas y tal este jersey es bueno o sea es de calidad pesa y es gordito de verdad que no miento porque no se puede ver porque no tengo una báscula que si no lo pesaba así que bueno me lo voy a probar con unos pantalones que no son para mí en este caso como son una L pues espero que me queden bien o que me cierren con la barrigota si no eso será un problema porque necesitaría más así que os pongo para aquí el conjunto estoy conjuntándolo un poco como veo porque obviamente como no son prendas que yo he elegido para mí sino que son como un poco variado las voy a probar así un poco como pueda el pantalocillo como veis es así como de es como de brillo como de si fuera de cuero obviamente no es cuero pues para ahora para las fiestas de noche vieja y todo eso pues creo que es como muy guay y luego por otro lado ha cogido en este caso que ya os digo que este tampoco es para mí este pantalón negro es un pantalón negro básico en la talla M vaquero está bastante bien son de estos que son altos y lo he cogido con este jersey que este se le he cogido a mi madre aunque lo veo un poquito corto a mí me va a quedar más anchete pero ahora con la tripa ni tan mal y pone Mary Mary al Christmas pues te lo imaginas porque como salen los árbólicos y tal pues así como muy navideño perfecto lentito un poco más que decir de la verdad para ser una XL tengo que decir que no es exageradamente grande porque yo los jerseys siempre me los cojo como de la M incluso a veces de la L y no me parece exageradamente grande aunque hay que contar con que es un jersey como más cortito de lo normal y ahora me voy a probar este vestido que es para mi prima que se ha cogido una talla L es un vestido negro os lo enseño primero aquí porque es un vestido finito pero no quiere decir que sea igual a malo a mí no me va a quedar como me tiene que quedar pero bueno si queda ajustado creo que será guay y como son de estos que vienen así como arrugados de la parte del centro a mí me suelen gustar mucho ese tipo esa arruga como que disimulas esas partes que a lo mejor no te gustan o que te apetecen disimular de tu tripa que o sea estoy a favor de que lo quieras disimular o no eso a mí la verdad es que me da un poco igual pero a mí en mi caso pues hay veces que cuando tienen la rajita esa y viene así como el fruncido digo pues mira se me disimula un poquito alguna morcelliga que me sale por aquí ahora como todo es una pelota pues la verdad es que tengo pocas morcillas y me lo voy a probar con dos abrigos que han elegido que bueno uno es este de aquí que es rollo más chaquetón viene con esos botones así en tono marrón viene también como con no sé cómo decir esto de aquí de los puñitos también cogido con otro botón y bueno sin más pues es un abrigo que abriga lo básico de este tipo de chaquetones no os voy a decir que pesa 3 kilos y está bien y luego está este que es el otro que si os digo la verdad son básicamente como muy parecidos es chaquetón pero no es de este chaquetón no sé yo he tenido algunos chaquetones que eran como más suaves pero no sé está bien y este viene pues con los dos botones dorados el otro a lo mejor es más chaquetón como los que llevo yo toda la vida cuando era jovencita que me los ponía con una falda y tal de botones y este viene con los dos así doraditos tal vez no sé cuál me pondría más pero ya os digo que como esto no es para mí yo creo que a ellas por su estilo las va a sentar muy bien y hablando de chaquetones pues esta vez me he cogido 3 estos sí que son para mí primero me he cogido este que sinceramente yo que todavía no me lo he probado le veo como muy grande para ser una talla S pero bueno vamos a hablar de lo que es el material que es súper mega suave y creo que se puede ver en la foto pensé que era más negro por eso me lo cogí pero es como gris así muy oscuro pero parece gris azulado puede ser y me gusta lo que pasa que creo que es bastante largo lo estáis viendo por ahí no sé qué haré con él si no ya sabéis que estas cosas van a la caja de los sorteos si a vosotras os viene estupendamente pues si no me lo quedo yo es para vosotras luego me he cogido esto que le vamos a llamar trenca porque no tiene otro nombre es la típica trenca pues que si la ves en una tienda parece así de chichinago seguramente que ni te la hubieras cogido pero me gustaba porque la chica que la modelo que la llevaba en este caso en la web la llevaba no me acuerdo con qué ropa pero así con tonos beige y tal y precisamente me gustaba porque luego este tipo de trenca son las que con las que me veis siempre en casi todas mis fotos como la negra que tengo el año pasado y todo el mundo me pregunta y yo a ver que me ha costado 12 euros y es una trenca pues como dice Juanma así como de yonki porque es que no tiene otro nombre o sea pesa poco pero hace su función de abrigar lo justo tampoco te digo que demasiado yo soy de estas que se ponen bien de jerseys debajo y tal y no sé la verdad es que me gusta me he cogido una talla M porque la quería así un poco más grandona y este año pues que estoy así un poco más con el marrón bueno este año esta temporada de otoño y bueno esta es como la joya de la corona que me la quería dejar como para el final porque creo que es mi prenda favorita de este haul pero como os estoy enseñando abrigos os la voy a enseñar ya y os lo juro que es que me parece una chaqueta del Verska del Zara no sé de donde tú quieras de 70 pavos tranquilísimamente y es esta que sinceramente la tengo con el pelo negro y dije para qué me la voy a coger blanca pero es que creo recordar que me la cogí negra porque no me quedé el año pasado sin ella sin el blanco es súper gorda pesa que te cagas tiene todo por dentro lleno de forro por lo que no tienes frío ni de blush las mangas son de forro de pelo tiene con las típicas cadenas bueno me la estáis viendo puesta y viene con una etiqueta o sea que le falta poner Zara vale porque es que es la misma que la del Zara es una talla M porque estas chaquetas me gustan así como muy grandonas no sé si me habré pasado ya me la estaréis viendo y bueno es de estas que son así como si fuera de piel simulacro así como de brillo o sea es una chaqueta armada guapa que te cagas si tuvieses que elegir una prenda de todo el haul esta sería la vuestra me he cogido esta falda que cuando me llegó pensé que por qué me la había cogido pero luego vi la foto de la muchacha y me hacía gracia que fuera como de franela creo que es bueno franela no como las telas de camisas y digo no sé voy a probar era morada con beige que no sé pero dije bueno no sé me repito otra vez tiene bolsillos así que me la estaréis viendo por aquí me gusta el tacto y creo que me va a quedar bien lo único que el conjunto completo como no me lo he hecho ahora pues no sé si me la voy a poder poner con algo la verdad y luego vamos a pasar a la sección pijamas y tema navidad que me he cogido alguna cosita de más porque no suelo pedirme pijamas ni nada pero digo vamos a ver también un poco pues por hablar de calidades y tal he cogido este conjunto el cual me tiene bastante contenta me gustan un montón este tipo de conjuntos para estar por casa que muchas veces me los pongo para salir y me decís Patry ¿de dónde es? y solamente me falta deciros que es que es un pijama ¿vale? y lo bueno es que son tres piezas viene el pantalón la camiseta de manga corta eso es guay porque yo que sé a lo mejor tienes calor o te lo puedes poner cuando está llegando ya casi el verano que el pantalón largo es finito y luego con la típica chaquetita por si tienes fresqui ahora yo que sé para estar en casa por ejemplo con la calefacción y tal pues bien tal vez si no tenéis calefacción pues a lo mejor tienes un poquillo de frío ¿sabes? pero no sé creo que por el precio y pesa o sea que de calidad y todo ya os digo que está muy bien luego me he cogido este pedazo de camisón que es inmensamente largo ¿vale? parezco una monja con él pero me lo cogí pensando en el hospital porque digo no sé qué tipo de camisón tengo que llevar para el hospital y como es una tela entre ni muy gorda ni muy fina y viene con botones para poder dar el pecho en el caso de que ojalá pueda darlo pues dije bueno lo voy a coger aunque yo luego me he cogido alguna cosita en el primer y tal pero por si acaso lo veo un poco largo o sea eso no me importaba mucho porque siempre se puede cortar y encima a lo mejor llevas una batita o algo así que bien y luego me he cogido una bata rosa que a mí no me hacen falta más batas en casa porque tengo la de unicornio y la otra pero esta me gustaba porque quería tener una bata rosa clarita normal sin... porque siempre me veis con la de corazones y es como que parece que no me cambio de bata entonces digo bueno con esta a lo mejor se nota menos y pone a Trasprincess que viene bordado es súper mega suave es más cortita o sea no es la típica súper larga viene con la cuerda está muy muy bien y pensaba yo que iba a ser más malucha porque digo va a ser finita a pesar de que la veía con pelo y tal pero está muy bien me he cogido una talla S luego me he cogido este mono de navidad que yo también vi a la muchacha muy mona porque salía ahí como la típica foto no sé en Nueva Zelanda en Suiza rodeada de nieve como si estuviera en la película de solo en casa entonces bueno a ella la quedaba muy bien pero para ser una S yo veo que esto me va a quedar tremendamente grande que digo bueno no pasa nada porque digo en diciembre tendré muchísima tripa supongo por el camino que llevamos así que me la he cogido un poco como para hacerme la típica foto delante del árbol y ya está ahora mismo parezco Papá Noel ya os digo que es que es una talla S pero como queda talla o sea es que se lleva como anchito me he cogido también esta chaqueta que esta sí que es una talla S porque me apetecía mucho digo este año sí que me voy a coger algún jersey navideño o alguna chaquetita navideña porque es una tontería porque ese día puedes ir como te dé la gana o nos metemos mucha lentejuela pero digo es que me apetece ir con el típico jersey o chaqueta navideña de que va a llegar Santa Claus a mi casa por la chimenea no tengo chimenea y no sé me hacía mucha ilusión así que me la he cogido así en formato chaqueta por si me quiero poner debajo un vestido pantalón y una camisa si luego me apetece quitarme la y estar por ejemplo de abajo con manga larga soy muy de rojo pero tengo que decir que es en la única época en la que utilizo algo más el rojo que no es mucho pero algo y bueno pues luego me he cogido la típica bata así que parece porno pero en plan es como navideña que viene con un plumaje que si os digo la verdad no sé si se va a perder la pluma porque viene con bien de poca pluma y me la he cogido para hacerme alguna foto navideña sexy que se vea un poco transparente el tema de la barriguita y tal así que bueno pues esta es más que nada para hacerme fotos no porque la vaya a utilizar yo porque con esto pues yo como que me muero de frío ahora vamos a pasar a ropa que le he cogido a Juanma así a modo de sorpresilla le vais a ver aquí hoy sin hablar simplemente se la va a probar y ya está hoy solamente vas a ser una percha Juanmita le he cogido dos pantaloncitos primero le he cogido este verde que es de estos que lleva él con bolsillos y con cosas de estas que le gustan son finitos la verdad es que él no es una persona muy friolera y le da igual ponerse un vaquero más gordito que un pantalón fino y bueno se lo ha probado mismamente con esta camisa no hemos hecho tampoco un super look porque es una camisa negra normal él pensaba que era tela de camisa pero es una tela un poco extraña no sé cómo explicarlo viene con los corchetes y bueno con el simbolito ese de la cara y tal ahí le he cogido una XL porque siempre que hay camisa o sea si existe la 2XL a él le cojo la 2XL que es la tela más grande en chicos y bueno pues yo creo que le gusta y luego le he cogido estos pantalones que también le hacían bastante gracia porque venían así como con estos desteños y tal al principio yo pensaba que eran de chica por la foto pero no eran de chico vienen con un cinturón que creo que no lo va a usar y se lo he cogido con esta camisa que le apetecía mucho tener una camisa de pana porque es así como bueno asimétrica viene partida también en color beige le pidió también una marrón que le gustó mucho pero estaba súper mega agotada así que por eso siempre os dejo los links porque muchas veces os creéis que es a mí no me van a pagar más porque vosotros le pinchéis al link directamente ni porque utilicéis mi código obviamente cuando utilizáis mi código RonWi sabe que vais de mi parte y eso para mí pues obviamente es muchísimo y os lo agradezco en el alma pero os quiero decir que no os lo digo por eso sino porque es que luego me decís por Instagram patria el conjunto que llevas está agotado y digo claro si es que cuando enseñamos una cosa no porque me soigan millones de personas pero es que al final entre la gente que lo compra porque me lo ve a mí y la que se lo compra porque os lo ve a otras o lo ve en la web pues se agota después esta camisa os va a sonar porque os la estoy enseñando en todos los hauls y es que le cogí una a Juanma una a mi madre y otra a mí yo me quería hacer una foto igual con mi madre y por eso yo me he quedado con la talla XL que es la más grande no sé por qué cogí una XL si os da la verdad y luego otra Juanma pues que me puedo hacer también una foto con él fue un poco casualidad porque pensaba que no me iban a llegar las tres camisas de tres pedidos diferentes pero como han llegado pues las aprovecharé es lo mejor que me ha pasado estas camisas aunque bueno no es de Ronwe y son buenísimas buenísimas o sea me da igual las del Verska es que son buenísimas esto es un pijama que le he cogido a mi madre bastante gracioso porque digo a ver si se anima y se lo quiere poner para navidad no sé si me mandará a la playa esto de aquí es un pijama bastante gracioso se lo he cogido a mi madre pero se lo vamos a probar a Juanma porque yo creo que le vale que está aquí detrás es una 2XL bueno viene la camiseta en verde Merry Christmas y lo más gracioso de todo que esto le va a quedar grande a él obviamente es el pantalón de rayas pero como lo que quiero es que veáis un poco el pijama ya que mamá no está ahora aquí y si hay alguna cosa que se puede probar pues la corto a la cabeza para no poner mucho a la mujer pero creo que el pijama le va a quedar muy bien a Juanmi y bueno luego le he cogido también este jersey este año yo quería jerseys de navidad para todo el mundo sabéis que en sí también le he cogido una a Juanma me ha faltado uno para mi padre pero es el único para una vez que le pido un jersey que no ha llegado y bueno me gustaba mi madre yo creo que odia un poco los cuellos vueltos la agobian como a mí en eso si nos parecemos pero es que era el que más me gustaba de estampa por los marrones el beige y poco rojo lo suficiente así que bueno yo creo que sí que la va a gustar y le he cogido también una chaquetilla para hacerme la foto con ella dije bueno pues me cojo yo una roja y ella se la ha cogido con azul que mi madre yo creo que también es anti rojo creo que no tiene ninguna prenda y esta sí que viene con bolsillos es más larguita que a ella le gusta siempre ir con las cosas más larguitas así que creo que la va a molar también bastante y bueno luego cositas que os pueda enseñar aquí un poco más de tú a tú así más de cerca me he cogido bueno me he cogido no Juanma eligió estas gafas que me dijo que las quería este muchacho se pone cada día una gafa porque como son en plan para posterior para un rato así que bueno se ha cogido estas que son así como muy cuadradas que le encantan y viene con el detalle este dorado de los laterales son de plasticucho ya os lo digo y para el solo desde luego no valen pero son muy futurísticas y me las está viendo que está aquí detrás jugando a la play aunque no lo creáis y él ya pues se las quiere probar vienen con su fundita luego estos botines que se los cogió mi prima que le molaron es un botín negro normal para mi gusto tiene como mucho brillo y es el típico botín que cuando lo desgastas es un poco más como que se ve muchísimo más bonito porque ahora es como que está muy nuevo tiene muy poco tacón los quiere un poco como para el día a día así que esto es un número 38 yo lo veo bastante grande pero es un 38 me debería de quedar a mí un pelín yo soy 37 y viene también con la goma le he cogido estas botas que estoy deseando de que las vea mi madre porque mi madre no se pone ese tipo de botas y dije ya que le cojo unas botas las voy a coger como con más plataforma para que sea más moderna siempre en plano porque ella no aguanta mucho los tacones y sinceramente es un 41 que creo que lo veo grandecito y creo que la van a molar porque son como de plataforma rollo como las martens y todas estas que tenemos y no sé me gustan obviamente la veo como un botarrón gigante porque a ver a mí me queda muy grande pero yo creo que la van a molar son como muy modernas de hecho mañana me toca hacer con ella unas fotos y creo que la van a quedar bastante bien además son gorditas y el material y todo me parece como no sé como que están muy bien hechas y yo luego me cogí que quería unas de plataforma blancas que me encantaron porque quise las del Bershka pero al final nunca me las compré me han enviado estas que yo creo que sinceramente no sé si se han equivocado pero me hubiera gustado que tuvieran un poquito más de plataforma no me disgustan entonces bueno pues son estas me hubiera gustado con un poquito más y yo tenía unas que vendí hace poquito no sé si las ha comprado alguien sabéis que tengo un armario en mi colette que tenéis abajo siempre el link en todos los vídeos a mi armario de hecho lo voy renovando y de hecho ahora con lo del Black Friday y todo esto hemos puesto les dije que pusieran todas las prendas que pudieran al 30% y al 20% porque es que me da igual ganarle 1, 2, 3, 4 euros lo que sea porque es ropa que he usado y que no que me da igual entonces esas del Bershka las compré las he enviado nuevas porque es que me las puse un día porque me molaban mucho tenían mucha plataforma pero no me gustaba que la suela fuera negra y la bota blanca no sé como que me rayaba dije pues me la cojo blanca pero bueno no tienen toda la plataforma que me gustaría pero no me disgustan y por dentro son de pelo súper calentitas la lengüeta y eso es de pelo fino pero luego la parte de abajo no sé como súper calentitas así que creo que sí que les voy a dar uso esto es un 37 me la probé y me queda bien y bueno pues tengo como un montón de gorros de estos de pescador pero luego como que me da vergüenza ponérmelos el año pasado justo hace un año que me muero de rabia de pensar que ya ha pasado un año sabéis que estuvimos en el recorrido que se hace en Francia que se llama bueno la Alsacia se llama que es hasta Colmar desde Estrasburgo y allí sí que me pose uno que tengo marrón y me he cogido este que es de estos que viene así con pelito pero sinceramente creo que me queda como muy grande lo bueno es que te lo puedes poner también así Juanma no lo está viendo pero parezco un botijo está muy grande y es como parecido a la chaqueta que me he cogido viene por dentro como el borreguín este y luego por fuera es como si fuera la de esta de polipiel o como se llame y bueno pues esto sería todo yo creo que ya los próximos haul lo que vamos a ver son cositas más para la Navidad para crear algún look algún maquillaje por Instagram nos he estado preguntando también durante este mes pues qué vídeos os gustaría ver en el Adviento porque normalmente suelen hacer vlogs diarios este año yo ya os contaré que lo voy a hacer de otra manera y tampoco tengo mucho que contar cuando estoy en casa porque Juanma está trabajando sabéis que está en el gimnasio yo en casa lo que estoy haciendo es editar o cosas de la casa o cosas así entonces no me parece nada interesante así que creo que como el año pasado vais a tener como siempre vídeos pero de lo que sea ya sea de retos o un story time o os cuento cositas del bebé o hago hauls de ropa y en este caso como viene la Navidad pues crearé algún look tanto de ropa como de maquillaje tal y cual así que nada nos vemos muy pronto en unos días que ya sabéis que tenéis vídeos todas las semanas y que espero que os haya gustado mucho todo tenéis por abajo toda la info tenéis también el link por supuestísimo de la aspiradora atentos porque voy a conseguir el sorteo sí o sí para que podáis dejar vuestra casta con los chorros del oro y que os mando un besito como todas las semanas y nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!